Gracias, coronel. Yo he contado contigo, Charlie. Sí. ¡Coronel! ¡Coronel! Soy Christine Dowles, coronel Slade. Enseño ciencias políticas. Solo quería decirle cuánto aprecio que haya venido a decirnos lo que piensan. Gracias a ustedes. ¿Es casada? Ah, no. Fui a la escuela de artillería en Fort Seale con un Mickey Dowles. Creí que la había atrapado. No, temo que no. El coronel Slade estuvo con Lyndon Johnson, señorita Dowles. ¿En serio? Es fascinante. Deberíamos reunirnos y hablar de política. Sí. Fleur de Roque. Sí. Flores de un arroyo. Así es. Bien, señorita Dowles. Así sabré dónde encontrarla. Charlie. Hasta pronto. Adiós. No tienes que decírmelo, Charlie. De mi estatura... ...cabello rubio... ...preciosos ojos café. ...cabello fumé. Chaque. ...cabello бумé. ...cabello.